A ver, ¿qué pasa? Estoy hasta las pelotas, o sea... Uff, de verdad, llegó un día... Mira, miren, señores, señores, estoy aquí otra vez. Ehm... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno... Después de estar como dos horas o más, no sé, tengo que mirarlo, haciendo esta parte de aquí, ¿vale? Donde, bueno, tenía algún que otro fallo, porque no he matado a uno que tenía que matar, después de eso... Se ha graciado el juego. He visto que me ha matado un montón de veces, pero lo he hecho al final. No me subían las granadas cegadoras que me hacían tanta falta. No me subían al inventario, no sé por qué, ¿vale? No lo sé. Así que... Esta parte, solo esta parte, y lo repito, solo esta parte, solo esta partecita, la voy a hacer con el trainer y le he puesto que mis balas maten de un solo disparo. En compensación por toda la puta mierda que he estado haciendo toda la puta mañana. ¿Vale? Así que este se muere. Así, estupendo. A ver, ¿me sube? Sí, ahora sí sube. Vale, bueno, vamos a ver si se ha arreglado el puto glitch. Bueno, ¿este qué? Este, pues se muere también. ¿Habéis visto qué fácil? Ahora, ¿no estoy media puta ahora? A ver, hacemos esto. Esto no sé de cuánto se mueren. Estos en principio no te hacían mucho daño, creo. A ver, se quedan como empanados, ¿no? No sé por qué ese... Bueno, ese que he matado antes, que tanto me ha costado matar al hijo de puta, que me ha dejado sin balas. Pues ese se va a morir también. Ven aquí, bonito, ven. Ven, ven, ven aquí, ven. Ahora. Estos dos en principio... ¿Viene alguien más? Cegadora, a ver si sube. No sube. ¿Por qué? ¿Hay dos huecos? No me cuenta la cegadora. Esto luego lo voy a averiguar, ¿vale? Esto luego lo voy a averiguar. Estos dos, estos se quedan así siempre, ¿vale? Esto no es cuestión de ningún mod. Estos los dos antes se me han quedado así todo el rato. No sé por qué. El problema es este. ¿Qué les pasa? ¿Y si te doy con el cuchillo? ¿Qué pasa? A ver, un momento. No se muere. Qué raro. Esto se ha estado antes un rato con el puto cuchillo. Es que ni con esto. O sea, no se muere ni con los disparos de un tiro, ¿eh? O sea, no os lo perdáis. No os lo perdáis. No se muere ni con esto. Imaginaos el tiempo que he estado antes. ¿Este se muere ya? Ah, sí. Ah, este que tenía menos vida. Me aplaste esas. Y este tiene más vida, no sé por qué. Bueno, da igual. Cada uno da 10. 10.000, exacto. Y este... Este no sé por qué aguanta tantos disparos, pero bueno. O sea, estoy con el truco de matar de una. Y mira lo que aguanta el pedazo de puerco, tío. Es increíble. A ver si se muere ya. No, pues no, pues nada. Bueno, ahora sigo matándolo. Voy a ejecutar mi venganza, que es esta, ¿vale? Por tanto, este luego lo podría haber matado, porque sí que te dan luego bastante munición de Brocken. No lo podéis... No me lo creo. ¿Qué coño le pasa a este? ¿Por qué no se moría ahora? El subnormal de mierda. ¿Coger qué? Aquí una granada. ¿Sube? Sí, sube. A ver aquí... Mira, viene otro. Vale. Este da una planta amarilla. ¿Sube? Sube. Vale. Uh, menos mal. A ver, para hacer esto, la verdad que hago esto, ¿no? Pero bueno. A ver, tú quédate aquí. ¿Qué coño le pasa a este? ¿Tú por qué cojones no te mueres, imbécil? Pregunto. Tío, que llevo el truco de matar de una. ¿Qué lipa es este gigante? ¿Es un normal o qué? Madre mía. Tío. O sea, antes lo he matado yo con el cuchillo. No, está a morir. O sea, está tardando más con las armas, con las balas, que con el cuchillo. No te jodas. Esto es tonto. ¿Qué le pasa? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con este señor, ¿eh? Venga, se muere. Vale. Se muere este. Ahora. Asliven. Pillamos el dinero. Ahora hacemos esto. Vale. Sale cinemática. Estupendo. Ahora todos deben morir de una. Use this. Use this. Las granadas me cuentan todo esto que he pillado antes. Ah, no lo he picado. Eso lo he pillado, pero bueno. No voy a pillar eso. Eso es una cegadora. No la voy a pillar porque no me cuenta. O sea, no me sube. Es como el tequila. Ya no me sube. Ahora que wey. Vale, vale, vale. Hombre, si pueden venir. Si pueden venir aquí donde estoy yo, mejor. Eso está muy lejos. Es vida, lo sé, pero está muy lejos. No me pueden hacer nada, ¿vale? No me pueden hacer nada. Vale. Vale. Vale, ya está. Se acabó. ¿Vale? Se acabó. Guardo tranquilamente. Vale. Vamos a ver. Hay muchas cosas aquí dentro. No se van a ir. 3.300 de dinero. La hostia. Rifle. A ver. Espérate que el dinero. La planta. Aquí hay una planta también. Coño con el puto rifle. Que no cabe. Bueno, sí cabe, sí cabe. No había visto esto. Otra planta verde. Pues me hace falta la planta verde, eh. La verdad. ¿Pone cero? ¿Por qué pone cero? Uy, esto. Uy, esto que mal rollo me está dando. ¿Habéis visto? Bueno, en fin. Voy a ver qué pasa. Porque esto... He tocado algo. No sé qué he tocado. Pero he tocado algo. Y no funciona bien. Así que... En cuanto a la granada es eso. Y en cuanto a los guardas, que es esta zona. Que se me ha craseado cuando me la he pasado. Eso ya veremos qué pasa. Porque aquí no hay guardado. No hay guardado. Aquí hay... Otra cegadora. Que por supuesto no va a subir al inventario. No se va a guardar. Ahí hay munición de... Está como escondida. Aquí dentro hay un montón de cosas. Así que ya veré qué hago. Yo voy a guardar. Eso sí. No sé cómo. Voy a ver dónde cojones puedo guardar. Aquí, volver atrás. Esto es un sueño, ¿no? Hecho que no se puede hacer realidad, ¿no? Vale. Guardar y eso... Está prohibido, ¿no? A ver. Si aquí un poquito... Esto era escalar, ¿no? Vale. Aquí hay otra planta. Y aquí se puede guardar. Bueno. Pues voy a guardar aquí. Y ya veré qué hago. Pero en principio... Que sepáis lo que ha pasado. Porque me tiene esto hasta la punta del nabo. Ya veré qué hago. Ay, guamelo. Guamelo. Pam, 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 pam. 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 Se me ha olvidado el trainer. Tim, 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 pin, pin. Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Bueno, amigos. ¿Qué hostias ha pasado? Buf. Buf, chaval. Buf. Bueno. Ya he conseguido arreglar lo de la granada mágica. Bueno, pues sinceramente no tengo ni puta idea, ¿vale? Pero parece ser que la granada, o por lo menos donde se guardan las granadas, el slot donde se guardan las cegadoras, pues se ha ido a otra dimensión. O sea, no sé qué ha pasado. Así que nada, al final, bueno, como sabéis, algunos... Hay una especie de parche que se pone en la carpeta de instalación del juego. Que sirve para que si se actualiza el juego, bueno, pues ese parche también actualiza el mod, el trainer. Y lo he hecho así y ya está. Y se ha más o menos arreglado todo, más o menos. He tenido que poner el maletín grande y abajo, o sea, no sale aquí. Pero en los slots de abajo donde estaba, la granada cegadora, yo, ¿qué hace ahí? ¿Qué cojones hace ahí? Y en fin, ya está. Uf. Uf, uf. He estado un buen rato porque es que no funcionaba. Que si coordenadas X e Y, digo, joder, pero si los he puesto ahí y la granada no sale. ¿Qué pasa? Y ahora se me han hinchado las pelotas y bueno. He estado un rato y ya está. Igualmente, me he pasado la zona, pero vamos, o sea, menos mal que al final lo he conseguido arreglar. Pero la zona esta de la cabaña de Luisera la he pasado, ¿vale? Y se me ha craseado, me cago en Dios. O sea, por eso me la he hecho con armas infinitas. Me cago en su puta madre. Que matan de una. Porque ya está bien, ya está bien. A tomar por culo, a tomar por culo. No, de eso nada. O sea, está bien que haya reto, que haya tal, que haya cosas. Pero ya está bien. Vale, aquí hay una planta que no se me olvide luego. Pasa que ahora mismo sí cabe, por cierto, sí cabe. Sí cabe. Esta planta que tenía también había desaparecido, ¿vale? Esta también desapareció, no sé por qué. Pero bueno. Y ahora cuando salimos, no sé qué abrimos. Ah, vale, abrimos eso. Esa puerta. Pero, madre del amor hermoso. Madre, madre mía. ¿Qué cojones? ¿Qué hay aquí? ¿Ah, sí? No cabe. A ver, a ver. Ah, vale, se ve, pero está como... ¡No! Hostia, hay muchas cosas por aquí, creo. Que no he visto. Bueno, muchas. Aquí esto, que esto, no se puede volver, ¿no? Esto es como... No, no se puede... Si se puede, no. Cago en todo. A ver, Alic, me estás poniendo nervioso. No. No se puede. Voy a investigar un poco, porque me parece raro que no se pueda devolver. Y este árbol, no puedo trepar por este árbol como un oso, tampoco. Bueno, qué partecita, qué partecita. Uf. Aquí hay broken. No puedo pillar. La cabaña está llena de cosas. Va a pillar también. Y esa es mi pequeña... Aquí también hay un par de cositas. Esto es munición de broken. Por supuesto, aquí no se puede guardar. Tiene que ser en otro sitio. Lo voy a pillar. A ver, como veis... Sí, sube, cuenta. Por fin. ¿Por qué? Aquí hay cosas dentro, ¿vale? Que puedo ir pillando. Voy a ver qué puedo pillar. Pero... Buah, en serio. Está como tres, cuatro días. No, más. ¿Tres, cuatro? Sí, cuatro. Vuelve a subir. Bien, bien. ¿Qué más puedo...? Vale, a ver. Esto, por ejemplo. Pero acabé hartito, hartito. A ver, esa planta roja... No. Muy hartito. Hasta la punta al cipote. ¿Y esto cabe? No. Bueno, volveré. Espero que no desaparezcan. Uf, uf. A ver. Que si hubiera tenido las cegadoras que tenía y las incendiarias, me la hubiera pasado mucho más fácil. Pero mucho más fácil. O sea, no me hubiera costado ni la mitad de la mitad. Pero como no le da la gana de funcionar, a saber por qué... Anda, que yo uso el trainer para eso. El trainer lo uso para ponerme el brillo. Este no para cambiar de sitio los... Pff, todo lo demás. A ver, aquí hay alguien. ¿Esto se abre o es como...? No se mueve, no se mueve. Bueno, Ashley, pues vamos al lío. Si nos hace falta munición, volvemos atrás. Y ya está. Ajá, ajá, ajá. No tengo muchas cosas, pero están todas afuera. Así que espero que no desaparezcáis, ¿eh? Espero. Uy, amiguitos. Sí, vieja está hasta la punta del cipotín. Hasta la punta del cipotín. Uy, coño ya. Ya si es que hasta los echaba de menos a estos. Con deciros eso... A ver, ¿puedo esconderse aquí, Ashley? No. Hostia, ¿y a ese qué le pasa? Lo que sí que vamos a tener es un pequeño problema de... Sexilexia. Ven, ven aquí. Dividí. ¿Le di? No puede ser. Lo mato a la primera. Anda, no me jodas. En serio. Claro, lo tengo todo lleno. ¿Este qué me da? Tío. Pero tío. Bueno, por lo menos. Desperdicio, joder. No, no, no. TMP, bueno. TMP. Tuve que sacrificar un slot de TMP por esto que ya tenía yo. O sea, estaba como si existiera un maletín grande paralelo y estaba abajo. Me cago en la puta. Encima, el bubonero. Que no sé cómo coño acceder a él. No está. Aquí tiene que estar. Mira, on top. Mil millones de veces. Pero bueno. Big, enfríntalos. Bueno, mira, esto sí puedo. ¿Eso qué será? No lo voy a abrir. Sí, no hay nada. No hay nada, vieja. ¿Ves? No hay nada. Y nada, pues ahora esta parte... Que... Hostia, esta parte. Uy, esta parte. Uy, esta parte. Uy, qué mala hostia ya. Uy, qué mala hostia y no la he empezado. Uy, qué mala hostia y no la he empezado. A ver. No voy a pillar nada de munición. Eso es lo bueno. Lo bueno, lo que me tranquiliza es eso. Que no voy a pillar nada de munición. Lo malo, lo malo... Es la puta cantidad de vida que tienen los putos enemigos. Mira, munición de Brocken. Bueno, bueno. Joder, ¿este qué? Tío. ¿Qué te pasa a ti? Está tonto hoy, eh. Vale, a ver qué me da este. Ay, a ver. Bueno. A ver. Espera, 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 espera. Si yo salto, va a empezar el festival de pollas, sí. Vale. Señor, muy señor mío. Tío. Miente, 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 miente. Ay, 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 ay. No, 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 que tengo uno al lado. ¿Por qué? ¿Por qué tengo uno al lado? Me quiero matar. Yo te amo. Te jodan. Me va a matar. ¿Sí? Sí. No, mira otra por aquí. Guau, tío. Tío. Venía otro. Es que... Guau, son tres. Son tres, tío. Ay, no. O sea, son tres que tienen tanta vida como un... Tío. Tío. Y se ha ido a la mano. En esta parte, esta parte, lo siento mucho, pero se le ha ido a la mano en el mod. Se le ha ido totalmente a la mano. O sea... No. No, papi, no. No, 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 no. No. No puede meter tres. Estamos en el pueblo. O sea, ¿tres? Vale. Y me da. Bueno, pues ahí está. Estupendo. Pues no me da ganas. Vamos. Vamos. Vamos.